El partido Futuro anunció que registró por primera vez un vallartense como diputado local plurinominal, en este caso el ex militante del PAN, José Pablo Ruiz. Fue el año pasado que José Pablo anunció que renunciaba a la blanquiazul para unirse a Futuro. En el PAN fue miembro durante más de 15 años, donde fue uno de los cuadros jóvenes más visibles, ostentó el cargo de secretario general del Comité Directivo Municipal y fue consejero estatal en Jalisco. También fue coordinador distrital de la campaña de Ricardo Anaya en 2018, además de candidato a regidor. Trabajó en el Congreso del Estado de Jalisco y en el Departamento Jurídico de Ciapal, Vallarta. Actualmente trabaja en la notaria pública número 8 de Puerto Vallarta, propiedad de su familia y es el enlace distrital de Futuro en el quinto distrito. Fue invitado por Pedro Kumamoto y Susana de la Rosa, líderes de Futuro, para registrarse como diputado local plurinominal. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.